Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy PRON N4 al aparato para pasar un buen rato y hoy os traigo una carrerita del nuevo DLC de GTA V de carreras con coches especiales. Si apoyáis el vídeo con un pedazo de like, seguiré subiendo más carreras con los nuevos coches especiales y os dejo ya con la carrerita. Venga, remontada, 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 se viene la remontada, a ver, wow, uno se salió por ahí, otro volando. Vamos, vamos, vamos ahí, civil. Joder, bricolea, que si no, no es la coña, tío, vamos, coño. Se viene la remontada. Joder, tío. Atoque, yo voy por delante, uno por delante. Me han dado sin querer, pero me han jodido. Me han dado sin querer porque se han notado casi un joder, igual que yo ahora. A mí me gusta la remontada. Lo hago para darle emoción a la carrera, ¿sabes? Aquí sin querer, no hay nada sin querer, tío. A estas carreras no hay nada sin querer. No, que es una putada porque no lo puedes evitar, ¿sabes? De sexto al primero, en un momento, mira. Sí. Están todos juntos. Aquí hay gozadera, aquí hay gozadera. Se le ha ligado uno. Dime que se le ha liado a Juan. Dime. Oh, no. La que se está liando, chiquillo, la que se está liando. Buah, de último a quinto, ya. Buah, buah, buah. Es que aquí las curvas estas, no vean. Curvitas. De último a quinto. Vale, uno cayó más. Soy yo que voy desde abajo. Cuarto, se viene la remontada. Se viene la remontada. Se viene la remontada. Se viene la remontada. Líasela el amarillo este. Es Juan, es Juan, es Juan. Guay, guay, guay. Estoy esperando el momento. Venga, yo estengo aquí ya. Se viene, eh. Uff. Qué lío hay aquí, macho. Joder. Uff. 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 Joder. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Venga, Juan. Este rebujo, dale rebujito, coño. Ahora para abajo. ¡Olé! ¡Olé! ¡Hijo de puta! Me la ha liado el tío Juan. Ahora, no se la fuera de la carretera. Yo la he hecho muy bien. No tengo turbo. No tengo turbo, tío. Yo la he hecho muy bien, tío. Porque me he guardado un turbo para el final. Y yo, pero justo le da el turbo y me ha caído otro encima. No, no, este no me ha caído. ¡Vamos! 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 Me he guardado el turbo para el final, tío. Y cuando estaba en el aire, he he puntado para abajo y le he dado. ¡Eh! ¡Vamos, pronene! ¡Eh! De ir tercero, eh. De ir tercero a ir, a ir. De ir. Remontada. Sí. Remontada que me coma un bizcocho. ¡Dale a like! Pro Nene. Pro Nene. Suscríbete. Pro Nene. Pro Nene. ¿Así? Pro Nene. Subtit που conozco contín y no es el día,